Más que técnica, aplicaciones, quizá diría yo, porque actualmente las redes sociales permiten saltarse el escalón que tradicionalmente ha marcado al sector de la salud, que ha sido la prescripción. Sigue existiendo la prescripción, o sea, no hay red social que te salte una prescripción en una patología severa, pero sí es verdad que incluso hablando de salud, todos buscamos informarnos por segundas vías. Entonces, desde Doctor Google hasta Twitter, desde luego, y Facebook, yo creo que están ahora mismo jugando un rol muy importante, saltando ese escalón que ha existido siempre y que tampoco desaparece, que es el de la prescripción. Bueno, esa es una asignatura de difícil solución. Todo el mundo de la ciencia, de la salud, de la medicina, tiene un lenguaje propio, es un lenguaje complejo, un lenguaje de ciencia, y trasladar ese lenguaje y esa comunicación al usuario, al paciente, digamos, a la sociedad en general, es difícil. Sí, afortunadamente, y en España tenemos comunicadores excelentes, especializados en salud y ciencia, capaces de trasladar todas esas comunicaciones. Incluso así, cualquier experto en comunicación nos dirá que se puede producir una crisis en cualquier momento, no por decir o por comunicar algo no en el momento adecuado. Pero el sector tiene sus claves y, en ese sentido, la traslación de información de la ciencia, del banco de ciencia, al paciente, a la aplicación del paciente, es la clave. Bueno, yo creo que el consejo mejor sería pensar a medio y largo plazo. Desgraciadamente, muchas personas piensan en comunicación como si fuera la tríaca o la purga Benito, y en absoluto funciona así. Eso es algo que hay que sembrar, que hay que trabajar en ello permanentemente, y a lo que hay que dedicarle tiempo, recursos, para estar preparados el día en que surge la necesidad de utilizar la comunicación, sea en positivo, digamos, o sea en defensivo. Ese probablemente sería el mejor consejo, pensar a medio y largo plazo.